8 Curiosidades de los Teletubbies Los cuales fueron transmitidos desde 1998 hasta 1999 en televisión azteca Cada episodio tenía una duración aproximada de media hora Actualmente, hay vídeos en español y portugués de los episodios Y existen vídeos con audios de las canciones Pero en 2017 fue relanzado el álbum de las canciones del CD de 1999 Pero con una nueva imagen, dicho álbum musical que fue bloqueado 2019, aproximadamente, a 2020 Y que fue desbloqueado en 2021 Como ya mencioné los episodios fueron doblados al portugués Y distribuidos en VHS en Brasil Son alrededor de 12 volúmenes Y cada VHS tenía 2 episodios Ton, Toso, Mitaitis, son 4 duendes que descubren y aprenden junto un árbol Que les enseña muchas cosas como la contaminación contra el medio ambiente Los sonidos, los sentimientos, la música, el sistema solar, las estaciones del año Los números, el cuerpo, etc. Aparte de aprender y descubrir cantan, bailan y les preguntan a los niños y niñas Sobre lo que va relacionando el tema También hay 2 champiñones llamados Champi y Nhon Estos 2 champiñones aparecen en la introducción de la serie Pequeñas escenas de todos los episodios y en los créditos de la serie Nhon cuenta sus chistes pero a Champi no le parecen divertidos En los episodios aparte de que aprenden muchas cosas, ocurren problemas Pero con la ayuda del árbol ellos van descubriendo, aprendiendo Y también les dan consejos muy importantes a los niños y niñas La adaptación musical fue dirigida por Marles Sarte Y del productor de idea Alejandro Moreno El director de escena Alejandro Calva El operador de video Marco Flores Y el operador de audios César Anduaga Perdón por no mencionar más Es que hay muchos que trabajaron en la producción Las grabaciones del programa se llevaron a cabo en el zoológico de Chapultepec El Hotel Hacienda San Miguel, la Granja Didáctica Don Pepe y el Hotel Hacienda San Miguel Ubicados en México Los que estuvieron detrás de los trajes de los telechobis fueron Como Ton, Omar Pacheco, como Toso, Rocío Lara, como Nita, Iris Flores, como Tis, Saida Lara Y como el árbol Alonso Córdoba Se desconoce quienes eran las voces de Champi y Non Debido a la demanda dada por los creadores de los teletubis Televisión Azteca se dio obligado a sacar del aire a los telechobis Para nunca más volver a transmitirse A pesar de que muchos hacen preguntas De que aún existen algunos episodios de los telechobis Televisión Azteca se niega a responder Pero a pesar de eso Existen VHS doblados al portugués Y espero que alguien los suba a Youtube pronto Espero que les haya gustado Y si es así dale pulgar arriba Comparte y suscríbete Te prometo que no te arrepentirás Esto fue Bongo Bingo Nos vemos hasta la próxima Telechonis, Telechonis, cada que un mejor lugar Gracias por ver el video.